Oración de la noche de hoy, domingo, 14 de abril del 2024 Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido Quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados Padre Celestial, estoy convencido que mis acciones, mis palabras, mis pensamientos, no han sido siempre los mejores Puede que haya causado daño en los demás Que los haya ofendido, lastimado o juzgado sin razón Perdóname Señor y concédeme sabiduría para remediar mis culpas Haz que mi corazón de ahora en adelante te obedezca Para que no deje que la maldad lo toque Gracias Dios bondadoso Mil gracias por permitirme disfrutar de tus obras Por darme unos ojos que pueden apreciar tus maravillas Por darme una boca que puede proclamar tu poder Por darme unos oídos que pueden escuchar tu palabra Gracias por cada partecita de mi cuerpo Gracias Señor por esta noche Por iluminar tu cielo Por permitirme apreciar tu grandeza y bondad Te bendigo Padre amoroso Porque eres lento a la cólera Porque no sabes castigar No sabes juzgar Solo sabes amar y perdonar Te adoro Dios misericordioso Porque nadie como tú Solo tu Señor me guías por el camino seguro Por el camino de la paz El gozo Y la vida perpetua En esta noche Padre mío Quiero entregarte mis tristezas Sé que tú puedes cambiarlas por alegrías Borra de mi corazón todo aquello que me hiere Que me duele Que me ofende Que me hace sentir inferior Dame la certeza Señor de que me amas Y que eso es suficiente para ser feliz Ayúdame Dios bendito a descansar mi cuerpo y mi alma A dormir con la tranquilidad de que estás a mi lado Y nunca me abandonarás Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén También a ti Santísima Virgen María Te encomiendo esta noche Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desoigas nuestras súplicas Que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todos los peligros Virgen gloriosa y bendita Amén Que el Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén